Hoy en día si pensamos en cuentas de hadas y en cine, ¿qué pensamos? Disney. Que hoy en día las películas de Disney ya han madurado más, no son tan infantiles como altas tal vez, tal vez me equivoco, pero están pensadas para un público infantil. Son relatos modificados, creados, pensados para eso. Siguiendo una estructura que de hecho Disney se estructura variando de década a década de quién está encargado detrás de los proyectos, pero son estructuras, estructuras pensadas para un público específico, que no va a ser el mismo público que por ejemplo quiere leer algo que lo estremezca. Digo, Disney no nos ha mostrado los relatos más escabrosos de hadas, la realidad. Es algo que de hecho te comenté antes de empezar el video y lo comenté aquí. Uno de los cuentos más clásicos de Perron es el cuento que no tiene adaptación de Disney. ¿Cuál? Barba Azul. ¿Por qué? ¿De qué trata el cuento de Barba Azul? Me imagino que más a veces lo han de conocer, pero es de un hombre que si no me falla la memoria ha tenido siete esposas o seis, no me acuerdo, pero siete suele ser el número tradicional de los cuentos o tres o nueve, que tiene siete esposas, un día conoce a una joven porque él es viudo, o sea, más bien ha enviudado siete veces. Conoce a una joven, la convence de casarse con él, la lleva a su casa, la trata con lujos, pero le dice, hay una prohibición, le da unas llaves y le dice, puedes abrir cualquier puerta excepto esta. No puedes usar esta llave. Entonces, esa puerta no la puede abrir. ¿Por qué no la puede abrir? Porque la puerta guarda el secreto de qué pasó con esas siete esposas. Entonces, se va de viaje, ella se le hace muy fácil abrir la puerta, está en casa con su hermana, me parece, abre la puerta y que encuentra las esposas destazadas y la habitación cubierta de sangre. Una imagen muy visceral. Y como es el punto nuclear del cuento, no es algo que puedas como modificar tan fácilmente para un público infantil, no hay película de Disney de Barba Azul. Porque aparte, después de que ella encuentra eso, regresa el marido, ve la llave, la llave se llena de sangre, entonces se da cuenta que entra a la habitación, ella pide ir a rezar para hacer tiempo porque sus hermanos la van a ir a visitar y lo sabe. Y entonces ya está perdiendo un poco el marido, el marido ya la va a matar, le sobran la puerta a los hermanos y degollan a Barba Azul. Y ella hereda las propiedades de Barba Azul. Básicamente, lo que tenemos en este relato es un asesino serial. Uno de los cuentos más famosos es sobre un asesino serial, un feminicidio. Básicamente, lo que tenemos en este relato es un asesino serial.